a medio camino entre europa y asia se encuentra georgia una combinación entre maravillosos paisajes praderas de ensueño una capital llena de construcciones futuristas y monumentos ricos en historia mi nombre es tony barranco y georgias mi país visitado número 40 donde quiero que me acompañéis a conocer todo el país y vamos a comenzar lo primero por su capital que es tiblisi que como estáis viendo aquí detrás está dividida por el río cura que la parte 2 la parte antigua de la nueva y en el 2010 crearon este bonito puente acristalado para darle un aire de modernidad y al cruzar el puente encontramos el rike park es este parque con muchas curiosidades así modernas que tiene muchas zonas verdes y además está otro icono de la ciudad que es un teatro así modernista que es de similar construcción que el puente cuando empecé a leer sobre esta ciudad lo que más ilusión me hacía era subir al teleférico ese que ya ves es una chorrada porque yo tengo vértigo pero era de lo más interesante así que voy a ir de lo primero porque está haciendo un poco de viento ya ve si se va a girar días de aire y no voy a poder subir que lo cierran la primera en la frente ha ido a pagar en la taquilla para subir y sólo aceptan efectivo así que no había cambiado todavía he ido corriendo a una casa de cambio aquí detrás que hay cientos por aquí que he visto muchas donde aquí es el lar y georgiano donde equivale un euro a tres laris y ahora ya por fin con laris en mi bolsillo voy a subir al teleférico y ya por aquí en lo alto que esta colina se llama de narica la que tiene muchas tiendas de souvenirs y cafeterías donde me acabo de tomar un helado increíble con todas las vistas de este lugar y aquí están los restos de la fortaleza la llamada naricala que está en un enclave estratégico divisando varios kilómetros a la redonda en la misma colina está la estatua de la madre georgia que desde el año 58 protege a la ciudad desde lo alto y se colocó en este lugar por el 1500 aniversario de tiflis en una mano tiene el vino para los amigos y en la otra una espada para los enemigos una de las plazas del centro es la de europa que aunque georgia esté en el suroeste asiático se sienten realmente europeos y en esta plaza es donde mejor visión se tiene del antiguo casco histórico y además hay un pequeño fragmento de la muralla de berlín justo encima en una colina con acantilados al río se encuentra la iglesia de la virgen maría que es del siglo 13 y a sus pies está la estatua ecuestre del rey bactán gorgasali que dicen que fundó la ciudad en el siglo 15 cuando todo esto era un frondoso bosque y vino para divertirse y cazar el halcón real atacó una perdiz y cayeron al agua y ambas cayeron al manantial y murieron quemadas por sus aguas después de ver esto el rey quedó alucinado del entorno y construyó su palacio y la primera iglesia fundando la ciudad de tiflis por eso el significado de tiflis es caliente y estas aguas calientes ofrecen varios centros termales que son edificios protegidos y con sus aguas sulfurosas son un buen lugar para el relax y la desconexión están todos en la misma calle y aunque uno tenga la fachada que parezca una mezquita la mezquita está a pocos metros a 15 minutos a pie está la catedral de la santísima trinidad que es un complejo imponente que se construyó entre 1995 y 2004 y que se hizo sobre los terrenos de un antiguo cementerio y tiene 100 metros de alto y es una de las catedrales ortodoxas más altas del mundo de vuelta al casco antiguo se ve el moderno edificio del ayuntamiento que destaca por sus especies de pétalos en el techo y llegó hasta el rincón de la cultura georgiana varias esculturas de bronce de artistas nacionales están representadas en este lugar es muy normal ver en el centro edificios con grietas de ruidos en obras ya que hace 20 años la ciudad sufrió uno de los peores terremotos de su historia y todavía no se ha podido recuperar de ello un famoso titiretero georgiano creó en 2011 un museo de marionetas con una torre hecha de materiales reciclados del terremoto que además para darle más fantasía está torcida y apuntalada cada hora en punto se produce un espectáculo de marionetas la comida georgiana es muy diversa y buena y para comer comida local pues acudí a una taberna georgiana en la que comí los famosos rollos de berenjena con salsa de nuez cerveza nacional y los ricos quincali que son unos sacos de pasta rellenos de carne y especias con café todo esto me ha costado unos 10 euros y la verdad es que es muy barato el nivel de vida que hay aquí para los españoles y viene yo aquí con toda la ilusión para hacerme la típica foto con el cartel de I love Tiflis y como veis le han dado vacaciones al jardinero y ha crecido un montón la hierba y no se ve ni el cartel así que ya que no tengo ilusión en esto por favor apoyarme para compensar un poco suscribiros en a los tais y darle like al vídeo es hora de comprar mi imán de recuerdo y en el subsuelo de la plaza se encuentra el made on bazaar que este lugar es una gran exposición de productos nacionales y souvenirs pero por lo que veo es todo un poco más caro que las demás tiendas otra catedral es la de sioni del siglo 5 que históricamente era la principal de la ciudad y su nombre proviene de la época medieval que se apodaban los templos con lugares de tierra santa y en estos lugares no se puede entrar con pantalones cortos y las mujeres tampoco pueden entrar sin taparse la cabeza y otra cosa que estoy probando es esto que se llama churquela que hay en muchísimas tiendas y es un dulce típico que va recubierto con harina de maíz y jugo de uva que aquí es muy típico la vid y en este caso lleva nueces por dentro es saludable así que podéis elegir a de avellanas de cacao de un montón de cosas y esto me ha costado apenas un euro saliendo de la parte antigua encontramos la plaza de la libertad que anteriormente era la plaza de lenin en la época soviética y había una estatua en el centro hasta su demolición y se colocó a san jorge esto ha sido escenario de manifestaciones y celebraciones como la independencia del país continuamos por la avenida rustabeli que está repleta de edificios modernistas museos hoteles edificios del estado tiendas y el teatro de la ópera otra actividad es subir a otra colina que hay en la ciudad que se puede subir en funicular ya el cambio son siete euros ida y vuelta donde lo alto existe un parque de atracciones de más de 85 años de antigüedad cuenta con todo tipo de atracciones y además es un relajado bosque en el corazón de tiflis está dando hasta un poco de miedo ir por aquí andando porque no se oye casi nada a la gente al final se oye porque también venir aquí entre semana un miércoles y casi de noche es lo normal para un parque de atracciones y yo no quería subir aquí arriba por ver el parque de atracciones sino por las vistas que hay que os lo voy a compartir ahora y me voy corriendo para abajo que estamos en febrero a cuatro grados y de noche nuevo día por georgia y hoy he contratado una excursión para conocer un poco más el país y salir de la capital donde os lo voy a compartir ahora porque llega el autobús ya que estoy al lado del teatro de la ópera la primera parada del tour es el monasterio de bar y que significa de la santa cruz que es declarado patrimonio de la humanidad ya que es un templo del siglo 6 y es el lugar donde se proclamó el cristianismo como religión en el país lo más interesante es el lugar que está que se hiciera un día soleado sería mágico a una hora de carretera llegó hasta la ciudad de gori que es la que vio nacer al revolucionario político stalin donde hay un museo con sus objetos personales y dedicados a su vida mirando en internet palabras textuales he leído este museo es una falsificación de la historia es un ejemplo típico de la propaganda soviética y que intenta legitimar al régimen más sangriento de la historia así que lo más interesante es ver la casa natal que está protegida con un edificio que la envuelve justo enfrente y yo voy a dar un paseo por aquí porque no voy a pagar 10 laris por ver los objetos personales de este político plan vez de no entrar al museo puedes dar una vuelta por gori y subir a las ruinas de su castillo que está en lo alto dominando toda la ciudad siguiente parada de la ruta núplis dije que es una ciudad excavada en la roca donde está pegada al río cura y tiene varias construcciones desde la edad de hierro la entrada son 15 laris y está declarada por la unesco como patrimonio de la humanidad a principios del siglo 6 la ciudad entró en decadencia y perdió su posición frente a las nuevas ciudades y fue abandonada y aprovechando la hora de comer que había que recargar fuerzas pues hemos ido a un restaurante local donde me he pedido el hacha puri que es un plato típico de aquí de georgia que es un pan recubierto con queso mucho queso que está buenísimo y con un huevo que os lo recomiendo si venís por aquí que en muchos países lo hacen pero es originario de aquí de georgia y ahora llegamos hasta este lugar que hay una enorme catedral como veis que se llama esta ciudad misgeta que fue durante siglos la capital de georgia y está situada en la confluencia de los ríos cura yarakvi la catedral se llama es betit joveli que es complicado que significa pilar de la vida y hace alusión a la leyenda sobre la tónica de jesús data del siglo 6 y tiene un bello interior y hasta aquí mi aventura por georgia espero que os haya gustado el vídeo estáis todos suscritos los que no lo estéis le deis a me gusta y nos vemos ya en otro viaje y en otra aventura muchas gracias